Me quieren a quitar, me necesitan a gritar Soy como una roca, palabras no me toquen Adentro hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Un día empezó y no va a terminar Y a nadie me hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes no se van a trazar Y yo te amaré, te amaré por siempre Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes no se van a trazar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes no se van a trazar Nena no te peines en la cama ¡Muchas gracias!